El mataconguismo que hay ahora son 11, y los 3 que están en la banca, 14 bandidos y tal, dando con una rula. Y los 3 que pitan. Y los 3 que pitan. Es que yo por eso estoy insistiendo, ¿qué vamos a ver al estadio? Para uno poder divertirse como antes. ¿Cómo nos divertíamos antes? Él le pasó la pelota por el bigote. ¿Viste el túnel ese? Límpiala. Ñena, loco, mira. No, juda, oye, qué leñazo es. Bueno, no decían leñazo porque la gente de antes se vestía de saco. Y ellos hablaban así, oye, ¿viste ese chute? Ahora le dicen, no, ojo, qué chuchazo. Ahora no, de hace rato decíamos. Bueno, decimos así al de rato. ¿Cuándo pateaban al arco duro? Sí, cuando pateaban al arco, antes tú veías la gente vestida de saco de lino y tal. ¿Hala qué? No, no, aquí no decimos nada nunca. Oye, oye, ¿viste el chute ese? Perfecto, y aquí hablaba medio inglés y medio español. Y al saque de banda le decían throw wing. Y el wing izquierdo, el center half. Center half. El gol quita, que acababa tú del centro forward. Y ahora es matacongo, dale al matacongo ese. El gol quita. Son cambios que se dan y tenemos que prepararnos para aprender a ver el fútbol de una manera distinta para poder uno divertirse. Sí, porque nos pasamos mentando madre todo el día porque estamos pensando que vamos a ver el fútbol que estamos viendo en Europa hoy en día y que era el que teníamos antes. Más lento de luego, pero mucho más exquisito. Mis cuentas son tres llegadas, tres jugadas de gol. Que ya en ranking el taco y la vaina rápido de quizás tienes que meterla. Yo recuerdo que una vez Efraín Peñate promocionaba un partido de Junior Sporting. En el Sporting jugaba aquel muchacho de Sabadellarca, Kedi de Benítez, que era un verdadero camión. Y en el Junior jugaba el Salvaje Roja. Y dice, Peñate, este es el enfrentamiento que vamos a ver. No, no, no. Es que, fíjate, esta vaina era tan rara que cuando se conformó aquella defensa del muchacho este que murió, Martínez, Gabriel Martínez estaba el Salvaje Rojas, Peñate le puso el Golfo Perú. Pero tú sabes que eran, hoy en día, si esos muchachos salen hoy eran unas monjitas de la caridad. Vamos a ver, vamos a ver. Hablando Rojas. Oye, si ahora en este partido último de Junior con la gente de... Fortaleza. El último que estuvo aquí. Está huí. Ahí está huí. Bueno, el técnico es Gamero, ¿no? Gamero, sí. Y el de Junior era el zurdo. Sí. ¿Tú sabes quién eran los asistentes de cada equipo? Rojas. El asistente de Gamero es Orlando Rojas. Y el del zurdo es Pinillo. David Pinillo. Los dos asistentes tuvieron que dirigir con Canillera. Espérate, espérate. No, pero Pinillo no está. ¿Pinillo no qué? Él fue un titulador, pero no. A ver, a ver. Él fue duro. Pinillo fue... No, no, el Salvaje Rojas se llevó la palma aquí. No, porque casi parten dos a Prilla, pero... Una vez le hicieron una entrevista a la Gameta Estrada y digo, ¿a usted quién más le ha pegado en el fútbol? ¿El qué más le ha pegado? Digo, se le salió un no-oda. Sonny se pregunta, David Pinillo. Si me hablaras de Julio Miranda, que la más bajita era a la yugular, ¿tú te acuerdas que decían... Julio no le mencionó a nadie. Willington Ortiz decía, no, es que es la última de Julio. La más bajita me la puso aquí en la yugular. Tú sabes, y creo que hicieron parejas en el Quindío. ¿Sabes qué era? El Papá Bermúdez. Ah, sí. Ah, el Papá Bermúdez, este, y el Pecoso Castro, que ese era un man es leñero. Y yo jugué al lado de uno, creo que ese sí fracturó, se llama El Gringo Palacio. Ah, no, ese sí. Pero dicen que el más salvaje ha sido... Cleto Castillo, la más jugaba de locales. De silla eléctrica para esos manes. Cleto Castillo es uruguayo. Uruguayo es el Bucaramanga, le decían Mr. Guayo. Enrique Siller, un famoso locutor aquí, un día empezó a joder. Ey, ¿qué pasa? La gente quejándose que se le oía ronco, que se le oía mal. Y Kieler empezó a decir, favor, revisar equipo. Y el control estaba cabrísimo. ¡Favor, revisar garganta! Y era la garganta la que tenía carcárea. Oye, ¿sabe quién fue el que le dijo Enrique Siller así? Ajá. Nada más y nadie menos que el pana me vende. El pana me vende, que era el control. Ese pana que tiene una lengua mala, peor que la de Chupi. Esa palabra, señora, a ver que usted dijo vergajada, ¿eso qué es? Vergajada es... Es un golpeado con un vergajo. Un vergajo es un látigo hecho con el eje del todo. Sí, es un latigazo. Ajá, porque yo pensé que el verbo ajar, ¿qué es? El verbo ajar. Coge una hoja de papel y la tome. Y la ajar, sí, coge la toca, así le mete. Y entonces una vergajada, ¿qué es? Ya te dije lo que es. Bueno, son vainas tuyas. Ya tú le quieres buscar, ¿cuándo va el palo? Estoy hablando de una palabra muy nuestra, una palabra inocente, envergajada. Bueno, inocente estoy yo, por eso pregunto. Ah, bueno. Yo recuerdo que el Caimán Sánchez aquí entrenó, que no lo sé por la señora. El Caimán Sánchez y Perea se trajeron dos alemanas. Estaban pegados los dos en una vaina y han embarcado a las alemanas que después no sabían qué hacer con el Yankee, ¿vale? Y esas alemanas no se querían ir, ¿cuándo? Sí, sí. El Caimán Sánchez y el Perea. Yo te dije, ay, no me... Te lo estoy diciendo porque ya no están aquí. A ver, pero yo fui a una verbera aquí en carnaval, pre-carnaval. Una buena idea. Se llamaba Las dos de los abrazos. Sí. Y ese día estaba una alemana ahí. Ajá. Todo el mundo cogía a la alemana a bailar. No sabía bailar. Sí. Pero todo el mundo la cogía porque se pegaba. ¡Ay, marido! No es que no te gusta ese caja. No es que no te gusta ese caja. No es que no te gusta ese caja. No es que no te gusta ese caja.